CREDITOS Esperemos un ratito a ver si... Tu eres caminado Y tu vas camina Tu vas camina Tu vas a escuchar esto, reculilao Oh, dale Enfermo reculilao, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Bájate Esa es una enfermedad buena y tienes que donarle sangre, solo se puede salvar de ti Si, ahí sí lo hago Pero la sangre te la tienen que sacar de la tuya Hasta los dos ahí al fondo ni Mierda, be Puta, anestesio, me duermo No sé, pago más para eso, pero sí, pago Dependiendo Si no tienes por qué poder sacar Tienes quebrarle uso para el video Ah, pero bueno Sería que van a escuchar la bomba tomar En vez de la aguja en la corneta, en todo caso Seguirá a ambos los vacunaciones Mira, mira Oye Seba, te cuento ¿Qué pasó? Me invitó a una fiesta ahí, gracias ¿De quién? ¿Cuándo? La verdad es que estaba caminando A donde estaba yendo hoy día en la tarde Y... Y... De la nada... O sea, la buena sube una foto Y yo le comenté al agua Porque la... Siempre me responde la historia en modo jote, pues La... Sí, pues Te cuento Te cuento Te cuento Te cuento Y... Nada, pues El de responder la historia me dice Oye El 28 de octubre me saco de casa Fiestas y disfraces pa' Halloween Pa' que vengáis Es una invitación a pelarse Y yo dije... Ya, pero... Y voy... Y voy... ¿Puedo ganarme unos besitos? Y a lo maldito Y me dice... Eso está asegurado A lo maldito A lo maldito Así que voy disfrazado chupachorosa chupacabra Jajajaja Yo... No voy a ver nada por la trucha En barandas tirado A ver, damos Nuestro juego en aquí, así, esperando la bomba No Oh No me ha hablado Max el este ¡Muchas que humane! ¡Muchas que humane! ¡Muchas que humane! ¿Dónde quedan los carrados de nuevo? No sé nada, wey Estaba quedando con la mía Y él está meando Que cuando estás aburrido te pasqué, wey Eso, eso, eso fue ¿Qué puedo hacer? A ver... Y él ya la tengo y nada Pero no, te estoy preguntándote Me estoy arrascando a loco Te pasaste me llevaste Te metas de la párcimo ¡Eres locurriado! ¡No, no! No, no, no! Ustedes huileados los saludos de mano Jajajaja No Mejor ir complicado Es que no me alcanzaba a comprar buena pima Mira el dicho te lo ha sacado Y te pide 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 No le aplasas siempre... Cerra el culiao El culiao bueno Acabas me tiltea en la cara del saco wea que aparece cuando me mato Si a mi también me tiene tilteadisimo ese paraco culiao wea Estaba pensando la misma wea Si antes cuando dije que me a tu es homosexual me referia a ese weo Si antes cuando dije que me a tu es homosexual me referia a ese weo Jajajajaja Ahora ya he escuchado Ah estoy Eso te iba a decir po weon Me encasta que mi celular tiene 5 contactos bloqueados de los que no tenia antes Y esos contactos bloqueados son los weones Y de hecho hay un weon Y de hecho hay un weon Oye Falo De hecho hay un weon Si antes Je me at tow me eu Ko Sandro Taba mejor weon Noo Jajajaj Jajajajajaj Noo No... No... Va a picar el fin de la mula... Está bien... Está bien... Y... Ahí nadie se lo pregunta, así como... Puta... ¿De qué crees que es la culpa? ¿Como mía o de la tienda? No... Levanten la mano a quien cree que yo tengo la culpa... ¡Noooo! ¡Noooo! Oh el culi... Ya dorme, este fue el buen de tu mano... Ahora no te ha venido a 0 tu mano... No está la Lulu... Pero la primera Lulu que se me metió... Está como Lulu amiga Seba... ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Nooo ya! ¡Corten la wea po weón! Y a mi quercera sin weón... Me voy a echar a Lulu antiguo... ¡Oye la hueco, weón! ¡Con tu mano, weón! ¡Oye ya! ¿Me meto y romper a todos tus weón o no? ¡Ya! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero buscar un paso más! ¡Pero tomás! ¡Pero tomás! ¡Pero! ¡Pero tomás! ¡Pero tomás! ¡Pero tomás! ¡No ya andate la chucha! ¡No os hagas ni cagando! No, ya hechao, ya hechao No, ya hechao No, mi Dios F*** la wea no Si, por la ayuda del... Si, por que se gane la wea, por que se trabaje Si, por que se gane la wea, por que se trabaje Ya que estoy ahora conchito madre Si, que quiero ser un buen Yo lo hago Yo también me llamo a tomar así que vengo a ser un buen Yo creo, el salón Si yo sí quiero irme a estar, la verdad que se saca la piel con los dedos Jajaja Me da risa que antes cuando no piqué Se vio nadie el pingüino, dijo Eh ya, pues voy a un corte en la wea Jajaja Pero si tengo cuando se... Me salvo Me hizo nada malo, dijo el C La de mi está abajo Yo con la muralla No tranquilo, nosotros sabemos lidiar con un gank Sin avisar Y cuando todo Jajajaja 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 Va a salir una nueva, eso La nada, ¿verdad? Jajajaja Tienes que pedir comida nueva wea Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja wasp Jajajajaja Wow intervalos Jajajajajaja Jajajajaja Hay como tres Allá fuera uno Uy que me asustaste Pero puta que herida imbécil Mira la weá Parece muy gracioso andar trolleando Y destruyaste toda la partida basura Concha tu madre Tengo que ir de nuevo A ver lo mismo No se jode el ascensor Voy a mear por mientras Pingueando al dragón mientras lo estaban haciendo No fuiste después Te pingue que llegar hasta que estés parviendo las dos veces ¿Para qué? Ya Hace fin de dragón y auto Si no tiene cerebro Para un simple juego me imagino Mogólico Ah usó lana, me gusta cuando usó lana A mi también Venga Venga ¿Qué le hagas que... Te agarras a un vídeo Uuuu Vení nos besamos Metió Uh Jolito Ufff, ese no tengo nada de nada Lo mataba, güey Ehhh Uhhh Un básico Me mató la vuelta, güey Tenselo juntas, güey, toma Uhhh Qué hizo, qué hizo Qué hizo, mano, qué hizo Que hizo Qué hizo ¡No puedo hacer eso! ¡Tan drogados! ¡Tan pico, wey! Yo no entiendo esos videos pornos que se hacen de nieve, wey ¡Me caíste de nieve, wey! Me han contado, me han contado ¡Me caíste de no hay, wey! Me han contado, dije, wey ¡Sí, wey! Hay que ponerse a todo, wey! Hay que ponerse a todo, wey! Temporada de invierno, hay que ver guay de invierno De repente veo mejores momentos de Game of Thrones You know nothing, Jon Snow Pero yo tengo anti-tino Yo tengo una vagina Yo con calor también tengo una vagina, así que... Oh, no, no ¡Hasta ganar! ¡No! No ¡No! ¡No! Un gato mas culeado que baja, Juan Esas cosas conches de mal, por favor, me jugamos Tengo con un kick-clutch Tomex, como si un niño de desnace estuviera paseando Soy un cacho, soy el amigo el... Nooooo Es el sonido oficial Dejo la carreta Viene muy biblioteca Paso Mando ¿El voces? No lo tengo ¿Ustedes creen que el tamaño de de los mojones es directamente evolucionar con el tamaño de los cacheres, güey? Tiene que ver con lo que comís Con cantidad que comís y tu... Y en el peor de los casos con tu... Hermano, ¿cómo sacaste la carrera, weón? No sé, me la regalaron. ¿Pero qué, weón? ¿Te pasaron a los dos, weón? ¿Qué, weón? ¿Yo no viste a esa, weón? Otra vez que me enferma también. Es como... Ay, esto es posibilidad, así como... Que es un súper tonto, weón. Así como, 5 señales de que tu pareja es tóxica. Y no sé, por el guón te le haga chanchoso todo lo que... Obvio, weón. No, hay que necesitar una infografía para eso. ¡Ah, no! ¿Qué tal, weón? No, no, no. No, coge una, weón. ¡Cajá, weón o no! Ope, ya. Ope, ya. Ope, ya. Ope, ya. Ope, ya. Ope, ya.